La intérprete de Te Aprovechas fue cuestionada sobre la controversia que enfrentan algunas famosas tras sus escandalosas rupturas, como ocurrió con Casu de quien se confirmó su separación con Christian Nodal y tan solo unas semanas después el sonorense confirmó su romance con la hija menor del cantante Pepe Aguilar. Si les hablo desde el punto de vista de mujer, no paramos. No podemos ponernos a llorar, una mujer no puede ponerse a llorar, tiene que seguir, tiene que salir adelante y ya tiene un compromiso. Cuando ya tiene hijos no hay nada que pare a una mujer que está en la lucha de sobrevivir, ella va a tener toda la fuerza, expresó la cantante en un encuentro con los medios retomado por el reportero El Fernan en YouTube. Alicia Villarreal señaló que también ha enfrentado críticas por sus relaciones. Me ha tocado en muchos momentos de mi vida, hasta lo he dicho, ¿por qué me crucifican? Soy un ser humano que también siente, tengo compromisos, tengo una hija, tengo que salir adelante y tengo que trabajar. Todos los seres humanos nos equivocamos, todos nos merecemos ese segundo chance y si lo vemos desde el punto del amor.